Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Fernanda Cisneros y estoy bien contenta de estar una vez más aquí contigo y te voy a platicar hoy del aceite esencial de Stress Away. Stress Away creo que es un aceite que debemos de tener en casa, nos ayuda a muchísimas situaciones, obviamente como su nombre lo dice, del estrés, de calmar, de relajar. A veces llevamos una vida muy acelerada y es bien importante tener cerca de nosotros Stress Away. Te comparto que yo en mi difusor me encanta tanto solo como mezclarlo con cedro, con lavanda, con naranja, con bueno, con incienso no lo he probado pero me lo recomendaron y hoy mismo lo voy a probar. Cedro me encanta su aroma por sí solo y todos los aceites esenciales los podemos poner una gota en tu mano no dominante, yo soy zurda, lo frotamos para activarlo y lo inhalamos. Tiene un aroma deliciosa, te lo puedes poner también en esto acá del cuello para relajar lo que es este detrás de las orejas, en esta como hoyito que tenemos por atrás de nuestras orejas y en las muñecas. Y bueno, nos ayuda también mucho pues al ambiente para poder sacar la creatividad y la concentración cuando estás trabajando, cuando vas a hacer algún proyecto. Te lo puedes aplicar tópicamente como lo hice yo ahorita o lo puedes poner en tu difusor para que saques a trabajar toda esa creatividad que traemos dentro, ¿verdad? También nos ayuda, otros tips que les puedo dar es que por ejemplo los hombres lo pueden usar en la barba para darle una buena apariencia y brillo combinado con algún aceite ya sea de coco, de almendra, el que tengan a la mano o solo lo pones en tu mano, lo frotas y te lo aplicas como un aftershave. Además huele delicioso porque también contiene cedro, que huele muy rico cedro. Otra de las cosas que les puedo platicar que pueden hacer con él pues es un baño de tina delicioso ya sea para el cuerpo completo y relajarnos o bien para un baño de pies. Imagínate, llegas con pies cansados después de un día de trabajo, después de un día de shopping también o de un viaje que caminaste mucho, aplicas Stress Away ya sea directamente en la planta de los pies o lo pones en una tinita con agua tibia. Imagínense qué delicia, es una delicia este aceite esencial. También lo he tomado yo en té, en agua caliente, pones una gotita, bueno en un termo grande pusimos dos gotas de Stress Away en una clase de yoga que fui y también dos gotas de lavanda y bueno, hizo una combinación maravillosa para relajarte. También te puedo decir que te ayuda para el cabello, lo podemos frotar en nuestro cabello y como tiene cedro y el cedro nos ayuda para cuestiones cognitivas y cosas de la piel. Bueno, cuando lo aplicas en tu cabeza, como queda en tu cabello, pues va a ser, tu cabello va a resultar como un difusor natural y pues va a oler riquísimo y vas a estar inhalando esto que te da relajación, ay huele bien rico, que te da relajación y que te da tranquilidad y pues bueno, maravilloso. También te sirve para lo que es este, cuando te vas a poner a meditar o si tú estilas hacer alguna oración o un momento así de yoga, de meditación, que es muy bueno meditar a diario, pues también nos ayuda muchísimo. También te doy el tip que lo puedes poner en un algodón o en un pedacito de fieltro en tu carro para que huela muy rico y que te ayude a lo que es la relajación en tu carro. ¿Qué más te puede decir de este sabuey? La verdad es que a mí me encanta para dormir rico así combinado con otro aceite en el difusor, pues es bien rico. Y pues bueno, eso es lo que te quería platicar el día de hoy. Si no tienes tus aceites esenciales aún, la mejor manera de adquirirlo es comprando un kit de inicio. Revisa toda la información que te escribí en la cajita de información que está aquí abajo del video y también viene mi WhatsApp para cualquier duda, cualquier comentario. Si quieres ser parte de mi equipo y que te oriente, que te dé acceso a los grupos de educación que tenemos todo el equipo para aprender a sacarles el mayor provecho de los aceites esenciales. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. Te mando muchos besos, muchas bendiciones y que estés muy, muy bien.